qué tal van a gamer los saludo una vez más su amigo el drifter con un vídeo nuevo de net forestino limits para dispositivos móviles y esta vez les traigo el día 3 del dodge charger srt dimon esta joyita de auto es una bestia es brutal como varios de ustedes me lo han dicho es una s asegurada también vean ahí tengo tickets de sobra que no he podido correr porque mi internet ha estado fallando nuevamente ya saben de que a veces pasa una semana bien diez días a lo más y después se rompe no sé no sé qué le harán no sé qué estará pasando pero bueno es casi en todo todo el servicio en mi país está fallando es nefasto problemas de la cuarentena veamos que dice montgomery de acuerdo aspirantes ahora tenéis que ganaros a todos nosotros antes de poder enfrentar los al el cat eso pone las cosas más difíciles la banda de novato está desafiando a cada uno de los 90 en este momento no sé qué tan difícil pero lo que sí tengo un poquito complicado el tema de los tickets porque ya no voy a gastar oro voy a dejar que simplemente se reposte ya con eso poder jugar amigos ya estoy en plan de oro por lo menos con los flashbacks ya saben y en la bóveda aún más bárbara es increíble no lo penosos que sois todos de la ciudad en un par de días los montaigne dominamos el mundillo basta de charra chara los pilotos de novato estamos aquí y no nos andamos con tonterías eso creéis señorita entonces demostrarme que se equivoca sólo he perdido una carrera en toda la semana maya si crees que no puedes no tienes por qué hacerlo no te preocupes por mí entrenador les enseñaré a estos tontos de los montaigne lo que saben hacer los pilotos de novato deberíamos poder llegar allí antes de que terminen vamos bueno un gran saludo a vanessa es y alonardo padrón bueno bueno aquí está o las cosas pintan mal para este maya está muy atrás bueno anda gracias a todos por sus comentarios gracias por estar al pendiente de todas las publicaciones por ahí como me publiqué de que el evento de la su martín está completa está completo ya grabado en el canal está en una playlist pueden meterse les dejé el link para que puedan ver en la pestaña comunidad justamente qué es lo que van a necesitar para llevarse este auto con todas sus piezas épicas la verdad es que el auto es una belleza a los que les va a tocar correr o que ya los están corriendo se van a dar cuenta que es una belleza el auto es muy pero muy bueno para poder hacer toda la campaña es excelente bueno bueno segunda carrera veamos que hay en el mercado de momento nada que me interese realmente tengo muy pero muy poco efe r me hace falta demasiado vea 621 es en serio y cómo piensan que suba tan rápido todo eso no y no sube casi nada si está complicado bueno vamos a ver vamos de alguna manera si o si tiene que subir el pr un saludo a jam pro y 2345 con el hashtag quédate en casa amigo quédate en casa por favor quédate en casa y cuídate a ti y a los demás samuel naranjo un gran saludo para ti hermano gracias por esos comentarios bárbara bueno creo que los pilotos de novato están al mismo nivel que los de blanco y aquí ya no pinta nada cariño lárgate que no pinto nada nada aún puedo pillarte vamos gran rojo dale caña jajaja intentarlo qué dramáticos por dios entrenador te he comentado que maya tiene un poco mal genio probablemente deberíamos seguirlas no 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 algo, posiblemente vamos a ver qué tal va porque esos 621 los veo complicados y más con una perdedera de tickets que tuve hoy, no me queda de otra ahí, ahí están, intentaré ponerme detrás de ellas y qué bonito es este carro amigos, la verdad es de que qué bonito, me encanta cómo se ve la parte trasera, pero me encanta más en negro es súper, súper ancho Maya, esto no es necesario pero entrenador tengo que demostrarte que el gran rojo puede, Maya relájate, les enseñaremos a los Montaigne de que estamos hechos el limón es perfecto para eso en ese caso va, dale caña entrenador ya se calmaron bien, volvamos a la carrera de clasificación basta de tonterías bueno ella sabe que posiblemente lo más seguro es de que pierda conmigo así que no le tocará de otra estoy viendo qué tan complicado está el tema de la subida del PS y bueno no me termina de convencer en nada porque no no es tan fácil y creo que sí voy a necesitar muchísimos tickets más y ya no desperdiciar una carrera de saltos al menos recuerden que este evento lleva tres kits entonces tengo que tener por lo menos treinta y seis mil no, treinta y siete mil quinientos de crédito de reserva para poder comprar esos kits y el resto ir a farmear o ir a hacer no, farmear no se puede sino directamente las repetibles amigos así que bueno ya saben tres kits treinta y siete mil quinientos de crédito por lo menos para poderlos comprar todos tienen que tener reservados bien Bárbara vamos a correr tranquilo que no es tan sencillo aquí hay muchos otros pilotos que quieren clasificarse os he preparado unas buenas pistas de acrobacias para que lo resolváis bueno sigamos con los saludos José Fajardo gracias amigo un gran abrazo para ti extraejos que bueno que te gustó el video gracias gracias por todo Santiago Díaz por cierto el sorteo justamente después de hacer este video voy a hacer el video de Call of Duty Mobile y lo voy a subir posiblemente mañana en la mañana me atrasé demasiado quería subir algo un poquito mejor pero la verdad es que me atrasé muchísimo y voy a tener que subirlo mañana por la mañana así que si alguien de Call of Duty Mobile ve el video voy a subir el video mañana por la mañana ya con los ganadores amigos así que no se preocupen de hecho ni siquiera he hecho el sorteo no les voy a mentir no lo he hecho también quería dar un poco más de de tiempo para que llegara más gente y pudiera participar ¡Gracias! mira eso el limón vuela bueno de momento creo que va bien el limón va bien, poco a poco vamos a darle a la última carrera y me voy a quedar a conseguir el PR final veamos veamos que otros comentarios no box bueno no box juego en un one plus 7 pero es el que más me ha gustado que es como más inmersivo para jugar porque no tiene cámara frontal y me gusta el rendimiento que tiene el teléfono te lo recomiendo la verdad si lo puedes comprar de T-Mobile de Estados Unidos son súper económicos, la verdad es que el mío fue una ganga, yo compré varios, entre varios amigos por así decirlo y fue una ganga el teléfono es una ganga y es una belleza por lo menos para jugar súper recomendado he jugado en varios y es de los que más me ha gustado el rendimiento y que pueda grabar la pantalla como la graba me encanta así que bueno entonces cuéntame qué tal qué tal tu perspectiva como usuario del contenido como tal porque la verdad es que a veces yo no me puedo calificar tan bien y no sé qué tan bien van los videos sino que ya directamente de los comentarios me puedo retroalimentar así que amigos si tienen algún comentario sobre las gráficas sobre algo sobre el tamaño de la pantalla cuéntenme yo voy a tratar de mejorar o de arreglar o de ver qué hago para poder tener algo mejor la verdad es que el sonido también es algo que me preocupa yo creo que ha mejorado en los últimos videos así que siempre cuéntenme por favor josep marsala amigo qué bien qué bien que estés farmeando te está yendo muy bien felicitaciones crack vamos que dice bárbara payasos de la ciudad esta ronda es un impulso de nitro con unas buenas bandas de nitro de las de toda la vida si vuestro tiempo no está a la altura no quiero oír ninguna queja estáis eliminados y se acabó que mala suerte toparme con este tipo la verdad pero pero sabía de que si iba por la banda del nitro iba a tener problemas pero ni modo ya saben que esto así va amigos ah esto me recuerda a mis tiempos de hacer acrobacias lo estás haciendo muy bien tenemos en la pista de sprint enseguida tenemos una pista de sprint enseguida bueno bien 18 mil de crédito ya tengo la mitad de lo que necesito así que voy a ver si compro algunas piezas por lo menos porque de kit directamente no me ha salido nada y menos uno que realmente necesite vean el turbo me ayudó con dos puntos de PR muy bien el tercero al mejorar la pieza completa y esto creo que me ha ayudado un poco posiblemente si me ayudó así que bueno ya me quedo cada vez más cerca del PR final cuando tenga ese PR amigos estoy de regreso con ustedes bueno bueno estamos de regreso vamos a terminar esto perdonen me he atrasado muchísimo tengo problemas de conexión gravísimos así que hoy me tengo que poner al día así o sí con todos los eventos que estoy corriendo porque tengo un atraso casi de un día no sé cuánto me va a costar en oro pero bueno veamos última ronda demostradme que coche tiene la oportunidad de pasar al garage de los montaigne no refresc a no así a no bueno amigos listo ya vamos a la última carrera ya estaba esperando ese momento no ajustaba el PR está un poco complicado así que tengan mucho cuidado con el tema del PR si se puede hacer el PR sin ningún problema haciéndolas repetibles y como consejo es abran el juego 12 horas después de lo que el juego habitualmente abre si son de latinoamérica entre 8 y 10 de la mañana es la hora más recomendable esto es para tener doble repetible yo no lo pude aprovechar por eso es que tengo dificultades en este momento ha sido el limón no es una sorpresa al menos es el más rápido que otras tan natadas bueno la verdad es que la palabra final no la entendí pero la leí como yo como yo quise recuerden hacer sus tareas diarias es muy importante que bien el kit de turbo yo creo que ya compré el kit de turbo acabo de comprar el kit de nitro que es uno de los que se va a utilizar me salió en la tienda justamente y aproveché para ir a por él y por eso también tengo poco crédito recuerda es un sprint de media mía son circunstancias muy distintas a las de la última carrera con ella que carrera más rápida es potencia pura pero bueno sin ningún problema van a poder realizar siempre el día 3 siempre 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 es de lo más fácil justamente ahorita se me va a habilitar lo que es el día 4 y va a haber que aprovechar al máximo todo uff sabía que la primera carrera no había sido solo suerte vamos adelante claro que si barba claro que si ya sabes este auto es una joya una bestia realmente si es una bestia es que es una maravilla los que han tenido el gusto de ver vídeos de este auto es una lindura yo en latinoamérica creo que en méxico hay hay algunos pero después en otros lados en el país por lo menos dimon de estos no hay ni srt ya ya les digo que no lo he visto pero así que son una una belleza exótica de cierto punto bueno 6 24 de pr vamos a terminar con ese pr amigos y regresamos cuando ya tenga habilitado nuevamente el día así que muchas gracias a todos por todo su apoyo gracias por todos los likes por todos los comentarios por toda esa buena vibra gracias por estar siempre al pendiente del canal apoyando acabo de publicar un vídeo de call of duty mobile ojalá se puedan dar una pasada por ahí regale tres pasos de batalla y se vienen mucho más regalos para call of duty para que es por speed banda realmente yo lo que hago es de que todo lo que el canal monetiza a todos los anuncios que ustedes ven que le salen a cada rato todo eso lo reinvierto para regalárselo a ustedes simplemente no es nada mío es todo siempre por ustedes así que banda muchas gracias por todo pásensela bien y nos vemos en un próximo vídeo de netforesteed el día de mañana en un próximo vídeo